Plantan dos árboles con nuestro querido programa que nace de allí, los vecinos plantan por iniciativa de ellos y hoy también los vecinos donan 700.000 tapitas al programa Tapitas Solidarias que coordina la señora Margarita Lescano. Así que una alegría enorme porque este programa también nace en el año 2014 en el seno de la Comisión de Ambiente y Reciclaje de la Cámara de Diputados. Hace un año venimos, hemos iniciado la campaña de las tapitas en toda la provincia y hemos llegado a las 700.000 tapitas y que hoy hemos entregado al hospital de pediatría para nosotros creemos humildemente que es un aporte importantísimo y lo hacemos de corazón. A los vecinos de mi querido barrio La Querencia que hoy se han plantado los árboles invitarlos a cuidar y que esto realmente dentro de un año cuando nos volvamos a juntar los árboles tengan su altura correspondiente y bueno, que todos cuidemos. Porque esto es parte del pulmón ecológico de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Con esta inmensa colaboración, así como desde este barrio y se suman todos, si todos se sumasen y que nos van acompañando lentamente, se van agrupando a nuestra campaña, se van acercando. Hemos juntado este año, pasado casi 8 millones y medio de tapitas y pudimos comprar un aparato, un electrovisturí y así ya fue el quinto aparato que entregamos desde que empezamos con la campaña. Vemos el gran compromiso, responsabilidad que hay por parte de los vecinos del barrio en la importancia de cuidar el medio ambiente, todo lo que son los espacios compartidos, las plazas, sus patios y a esto también, como decía vos, asociado a lo que es la solidaridad, juntar aproximadamente 700.000 tapitas, no solamente Posadas, sino toda la provincia y esto a partir de una compañera de trabajo como es Margarita, que hace ya varios años que viene con esta acción de amor y solidaridad para ayudar a nuestros niños del hospital pediátrico a seguir trabajando y a seguir fortaleciendo a lo que es ya la política de salud y esto contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestros niños.